En República Dominicana dan el último adiós a un destacado alcalde de Santo Domingo, la capital, asesinado por un amigo y ex empleado por una supuesta deuda millonaria. El sepelio del político y empresario paralizó la capital dominicana, como nos cuenta Indira Navarro. Como si se tratara de la despedida de un estadista, los seguidores del alcalde Juan de los Santos le organizaron este monumental funeral que durante todo el día paralizó a la capital. Seis homenajes en los lugares más emblemáticos de Santo Domingo estuvo la caravana que llevaba el féretro del alcalde asesinado el martes a manos de un amigo suyo y ex empleado municipal. El momento más emotivo se vivió cuando los subalternos del alcalde Juancito, como le llamaban, le abrieron un camino de rosas blancas y lo despidieron en la Federación de Municipios, justo en el lugar donde Luis Félix le disparó cinco tiros tras alegar que la familia del alcalde lo había embargado y llevado al desespero que culminó con su suicidio. Dolorosamente, Juancito fue un hombre caballero, buena persona, no hizo un parque frente a nosotros. Un sepelio más modesto, pero no menos emotivo, tuvo Luis Medina, el guardaespaldas de Juancito, quien murió tratando de proteger a su jefe. El alcalde, un empresario de 45 años, dejó cinco hijos huérfanos y gran dolor entre la comunidad que le reconoció sus obras sociales y su trayectoria política. La muerte del alcalde Juan de los Santos y su guardaespaldas se convirtió en toda una tragedia nacional en República Dominicana, pero la investigación sobre los verdaderos móviles de su asesinato, sin embargo, apenas comienzan. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.